Resulta con que ¿Quién crees que ahorita es un escándalo en España, Filipe? ¿Otra vez Isabel Pantófala? No, para empezar no es española, es mexicana. ¿Quién se te ocurre escándalo en España? Mexicana. Estoy en causa. En causa no. ¿No? ¿Quién se acuerde de estoy en causa? Belinda tampoco. Bueno, Belinda es española, mexicana y de todos los países, pero tampoco. Ya hablaba de que yo quinto. Entonces es guajaqueña. No, no es ni española ni mexicana, es guajaqueña. No se haga tonta. Bueno, Doña Talina Fernández, fíjate. No. Es un escándalo. Todo el mundo habla de ella en España en estos momentos. Porque, fíjate, no es por Coco Levi, que su hijo salió mañoso y lo que tú quieras. No, no es por él. Porque te acuerdas desde cuando todavía trabajaba en Sale el Sol, ya ni está ahí, ya se fue a televisión a este capítulo. Y resulta con que te acuerdas que desde cuando contó ella que había sido amante de Julio Iglesias en su juventud, obviamente, de los dos. Ah, dale. Que fue amante de Julio Iglesias y que además, en la etapa que le tocó haber andado con él, que él estaba todavía casado con Isabel Presley. Y además, Filip, ya empezaban a tener muchos problemas antes de divorciarse. Y que llega Doña Talina y que le da vuelta a Isabel, tú, Filip. Y entonces empieza a andar con este Julio Iglesias, ¿no? Te acuerdas que Julio Iglesias se la pasaba mucho tiempo en México. Bueno, pues están retomando toda esa historia ahora en España. Le están haciendo mucho ruido a este. Mira qué guapa Doña Talina. Uy, sí. Bueno, también Julio Iglesias tenía lo suyo de joven y unas piernotas que hay, bueno. George, fíjate que es algo que yo no logro entender. ¿En serio de verdad era galán Julio Iglesias? Ay, sí estaba galán. Hay una foto donde está en un alberca sentado cuando traía el fregada la pierna. ¿No te acuerdas? Lo que sí. Oye, el señor como dos metros, ¿no? Es muy alto, delgado, atlético. Pues sí, pero lo malo es que creció nomás para arriba. Porque para el frente no creció. Oh, qué gran canción. Pero fíjate, yo sé de muchas señoras que siempre dicen, ay, guapísimo, guapísimo. Y que canta maravilloso. Mira, mira. Eh, oigan. Pero, no, vele la carita. Del cuerpo está como raro. Está como yo. Pero, pero de la cara, pues de la cara se ve así guapetón, como no varón. Oigan, pero le vieron el botón, hermanitas. Pues resulta con que, ¿qué crees, Phil? Que justo eso dijo doña Talina. Dijo, ay, pero una miseria. Que ni cómo ayudarle a este señor. Ay, no. Doña Talina. Ahora doña Talina. No diga esas cosas. Usted es la dama del buen decir. Bueno. Pues ese es el escándalo en España. No que haya sido amante de ella o que él haya sido infiel. No. El tamaño de Julio Iglesias. Oye, pero si, si es una cosota hasta acá, hasta acá. O sea, sí, sí, fácil. Sí, pues equivocó Dios. Le dio menta altura para arriba en lugar de darle para el otro lado. Ay, ¿dónde le pondré esto que sobra? Ah, para arriba. Y lo demás se le olvidó. Pues, ¿cómo? ¿Y será que por eso se desencantó doña Talina? Y dijo, ay, no, ahí te ves. No, no, que nada más lo ponía a cantar. Ya el de últimas le dijo, ay, ya nomás cántame. Vamos a platicar, amiga, hermana, con salsa. Y fue así, Phil, y qué hueva. Cuando te sale con eso quedan nada más por platicar que por otra cosa.